Gran Fiesta Patronal, en honor al Santo Patrón, San Pérez, al Comisionado Maiso, por Pamplona Alta, Anthony, Nifoncio, Mayor y Esposa, Victoria, Hassani, Chuquillauri, este 22 al 23 de junio. Gran Fiesta Patronal, en honor al Santo Patrón, phenete, chilauri, este 23 de junio. también me vas me tentas de verla me tentas de verla me tentas de verla me tentas de verla arriba hay vasos, hay vasos llévate, llévate, llévate llévate, llévate, llévate y piso lo van no piso, no piso, no piso en esos sacos largos si no se ven con las chiliposas será cierto vamos a pisar las chicas a ver a ver cómo se baila enseñemos a las chicas cómo se baila vamos a tomar las mujeres arriba los brazos arriba los montañas arriba los montañas pisa, pisa, vamos dale, dale, compadre arriba los montañas arriba los montañas pisa, lo pisa, lo del pito saca el pedro por los hombres así te pisa cóndale la bailarina de Aguabella La campanita de mi pueblo Que triste se toquen Seguramente el mundo se lo dejare Y ahora Elvin me amaba Tócame, tócame Como yo sabes Como sabes A mí, a mí, a mí Arriba los brazos Vamos, vamos Ya voy a ganar Ya voy a ganar Vamos, vamos Enséñale cómo se baila Demuéstrale cómo se pisa Obviamente, el piso No el bien Richard Richard La bien, la bien Arquita y violina Que triste se toquen Para la parte de vino de poblana Arte, salud Arriba los brazos Arriba los brazos Arriba los brazos La campanita de mi pueblo Que triste se toquen Segura, triste se toquen Míndese. ¡Suscríbete! 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 Cerveza rosa voy a tomar, cerveza negra voy a tomar Por tus engordes voy a tomar, por tus pezinas voy a tomar Cerveza rosa voy a tomar, cerveza negra voy a tomar Por tus engordes voy a tomar, por tus engordes voy a tomar Mamá, gracias, al nombre de los grandes de la Aña Muchísimas gracias, saludos brindos, saludos brindos Brindos, 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 brindos Y no te salen los solteres, arriba, muchísimas gracias a la cervecita ¡Vamos! ¡Vamos! Los solteros levantemos la mano ¡Vamos! 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 Dale, dale, dale Pisa, 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 pisa Sírvete lleno, sírvete lleno Dale, dale Vamos, vamos, vamos A nuestros amigos de la orquesta, por favor Al escenario Sírvete lleno, sírvete lleno No pasa nada ¿Dónde está la gente hermosa? Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la gente? Arriba mujeres Abajo los hombres Hay que dominarlos Como correr y Arriba mujeres Abajo los hombres Hay que dominarlos Como saco largo Mira su lado, muy largo Sírvete lleno Abajo, para los sacos largos que están por ahí Y su mujer dice que no va Para los amigos de la orquesta, de la orquesta Arriba mujeres Su mujer Llega lleno Que discierto, que pensado, de estar chorando Por esa chorla sin perubresa que no vale nada Bueno, hoy Que discierto, que pensado, de seré lleno Por esa chorla sin perubresa que no vale nada ¡Arriba! ¡Qué sobrado! El poquito nos desprecia, pero a solas no está durando. ¡Vamos, salió, salió! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Boteca! ¡Cinco, veinte yendo! ¡Cinco, veinte yendo! ¡Písalo, písalo, Alfonso Barreto! ¡Alfonso Barreto, por toda noche! ¡Siquita, quiva! ¡Siquita, quiva! ¡Siquita, quiva! ¡Y con el que quiera! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Písalo, písalo, písalo! ¡Písalo, písalo! ¡Hoy viene a subir, ah! ¡Ya está por piso! ¡Dale! ¡Parece que es el que quiera, si la noche todavía tiene que ser! ¡Siquita, quiva! ¡Siquita, quiva! ¡Siquita, quiva! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Pisa, 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 pisa Esa canción para todos los amores Que se han ido lejos y no venden La voz que han pasado lejos Si tienes otro amante Es a mí No me interesas Si o no, acá vamos Tu amor no va a tener otra Nada, nada, nada Vale, mucho, vale Porque los hombres A ver, chicos Vamos a cantar a las mujeres esta canción Vamos a cantarles Vamos a cantarles Amor, ya no está mal Es un programa Exacto Vamos a cantarles Amor, ya no está mal Vamos a cantarles Amor, ya no está mal Es un programa Vamos a cantarles Cántale, Melisa Cántale, Melisa Cántale 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 Pero no le estoy en ese compañero Vgame Y una que va la dictación Y una batalla en su tierra No toca de un paso, me da vergüenza ¡Qué vergüenza! A la orquesta por favor, me di cuenta Amor, cancha de dinero Tienes otra madre Eso no me interesa Mándale consentimiento ¡Hala a llorar, hala a llorar! 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 ¡Hala a llorar! ¡Hala a llorar, hala a llorar! ¡Hala a llorar, hala a llorar! ¡Hala a llorar, hala a llorar! ¡Norma! ¡Y os vamos! ¡Gracias! ¡Elvis Gavarra! ¡Después de mil años! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! El último que se recuerda de su pata de río ¡Gracias amigo! ¡Está luchándose un perro de color negro! ¡Está luchándose! ¡Está luchándose! ¡Gracias! 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 Escucha mamacita como te amo ¡Como Tierho? ¡A tu eres Santiago! ¡Oh! ¡Andres Cristiano! ¡Van pensando! ¡Tengo bailar Santiago con un Orlisted ¡Aquí está auténtico Germantano! ¿Dónde está la familia Mayor? ¡Arriba la mano, chiquita! ¡Arriba la mano, escardita! ¡Oye, chuto! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Dónde está esta violencia Estelar! ¡Unión Estelar! ¡Cutí! ¡Incorracional! ¡Satán que dice aquí! ¡Sanón ríos! ¡Dónde está chiquita! ¡Venulta esa carrera! ¡Muchas y loήσen todos! ¡Gracias! ¡Gracias, atenção! En un世界 mundial. ¿Qué va a llevar yo a Eva? Al vino de la cruz Gracias papá, me reconozco aquí Donchitos y varios ¿Dónde estás, muchachito? ¿Dónde estás bailando? ¡Viva! 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 ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Pasa, muchachito! ¡Mamá, muchachito! ¡No pasa, muchachito! ¡No pasa, muchachito! ¡No pasa, muchachito! ¡Francista Sánchez! ¡El maravilloso Rajón! ¡No pasa, muchachito! ¡No pasa, muchachito! ¡Vamos, muchachito! ¡Vamos, vamos, vamos a pasar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lucha el Paraguay! El único que para, piqui, no hay más. Así como dice el bravo, el único que para, piqui, es tempestad, no hay más. Lo único que para, piqui, es tempestad, no hay más. Lo único que para, piqui, es tempestad, no hay más. Lo único que quiere decir con la Santa Caiba. ¡Sieva, piqui! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿O no? ¡Príncipe! ¡Ahí está el Príncipe! ¡Vamos, chicos! ¡Sí, sí, sí! ¡La cosa! ¡Austente con el nuevo cabrín! ¡Tú paichatí! ¡Niña, miña! ¡Niña! ¡Niña! ¡Te estoy mirando, amiga! ¡Te estoy mirando, mamachita! ¡Vamos! ¡Como bailas! ¡Oye, príncipe! ¡Ciega la fiesta! ¡Bailón! ¡Como el tundillo, de veras! ¡Ayuda, me estaba rodeada por una bojita, tan hermosísima de Bacachi! ¡Saludos, amigos! ¡Saludos! ¡Saludos, amigos! ¡Saludos! ¡Saludos, amigos! ¡Saludos! La presentación profesional, para todos los gustos, cierra caballero. Sonido Flavio. Lleva, lleva, y ahora. Oye, tío. Tranquilo, Chito, tranquilo, Chito. ¿Dónde está la gente linda del Canto Grande, San Juan de Luriancho? Arriba, las manos. Arriba, las manos, Canto Grande. Arriba, las manos, Canto Grande, San Juan de Luriancho. ¿Dónde está Pablo Alcá? Arriba, las manos, Pablo Alcá. ¡Antonio Vigencio! ¿Dónde está Antonio Lufoncio? ¡Puede mi fuerza a las lloradiqui! ¡Puede mi fuerza a las lloradiqui! ¡Arriba, las manos! ¿Dónde está Alfonso Berrito? ¿Dónde está Alfonso Berrito, familia Berrito? ¡Arriba, las manos, Alfonso! ¡Es, es, eso! ¿Quiere tomar, quiere bailar con esa muchachita santiallera? ¡Con esa chinita tan linda, hermosa esta noche que ha venido! ¡Sí o no! ¡Bailón! ¡Bailón, tranquilo, Bailón, por favor! ¡No sé qué voy a pensar esta noche! Voy a pensar cinco veces. ¡Auchito, retira tu leo, por favor! Y ¡Auchito, retira tu leo, por favor! ¡No sí o no! Auténticos del mandato, con la calidad musical, señor viejo, sin sol, sin sol, sin sol. Los jóvenes y niños, ¿dónde está Lidia? Los jóvenes y niños, arriba la mano, arriba la mano las chicas solteras. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Es solteras, 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 pantas arriba, solteras, he dicho solteras, Lidia. Y así se baila. ¡Príncipe! ¡Salud, príncipe! ¡Toma, toma! ¡Gracias! ¡San Pedro y San Pablo! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Patrón Altán! ¡Patrón Altán! ¡Cuidado! ¡Ay, no más un beso, gracias, señora! ¡El besaje se besa! Para Urbano León, ¿dónde está Urbano León? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Epa! ¡Un beso, Patrón Altán! ¡Patrón Altán! ¡Hijo Mayón! ¡Vamos, Patrón Altán! ¡Compronente! ¡Vamos, señor! ¡Un beso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Pasque! 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 Un poquito más de espacio por favor, ahora engancha para dónde está, papel loco, pie está loco, tempestad, si va a quedar por favor, recibe está, está empezando también tanto por un poco, Lanzito Ceballos, Rubén San Pablo. Lanzito Ceballos, Rubén San Pablo, Rubén San Pablo, Rubén San Pablo, Rubén San Pablo. Picarota, un poquito, saborea papá, saborea, hace poco necesitaba, como el extremito sopero, sopero mayor, ¿qué pensabas? Que no, sin el tormento no habrá, no vas a acabar, papá, hombre. Tranquilo. Te has salvado. Vamos a controlarnos un poquito, las emociones están muy cargadas. Y ya está listo, queda mayor de las autoridades, nosotros somos funcionarios de la nación, queda inocente, a los próximos, a los próximos. Vamos a... No, 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 no Simeon, Simeon, ya pasó, 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 ya Vamos a verles vino a quien que avanta es hacia aquí para el otro día Vamos a poner un poco de calma, igualmente en el escenario Al vino de la gris, al escenario, un ratito Con el vino de la concentra, alguien nos damos con personalidad y tranquilidad, por favor No quiero avisar que uno de los madurones hay que compartir nuestra personalidad ¡Muchas gracias! 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 Salud, salud! Si es que no me quieres, mejor me dedico a tomar. Sanor Rigoberto Mayón. Julián Mendoza. Beatriz Vila. Ana Gachis Edarios. Alcanza Barreto. Añal la pachar, alen la pachar, sultat aguyar. Es que hay wanyo pí, es que hay vipúntín, es que hay wakila naipa, chau pipipunyo naipa. Ana Gachis Edarios. Añal la pachar, alen la pachar, sultat aguyar. Añal la pachar, sultat aguyar. Es que hay wanyo pí, es que hay vipúntín, es que hay wakila naipa, chau pipipunyo naipa. Añal la pachar, alen la pachar, sultat aguyar. Añal la pachar, sultat aguyar. Añal la pachar, sultat aguyar. Y yo no hice mal en nadie, yo no hice mal en nadie Solo he robado corazones, solo he robado corazones Y yo no hice mal en nadie, yo no hice mal en nadie Solo he robado corazones, solo he robado corazones Y yo no hice mal en nadie Y yo no hice mal en nadie Solo he robado corazones, solo he robado corazones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Maldición Cato Grande, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nojo contigo Recommendatos, del work of 잘�ito Se atentos Comis tomes y desayuno un ralloon Y se enloquece la vuelta Y se enloquece el abandono Y se enloquece el maldito Es el derecho Derne04 al servicio Es el derecho Derne04 al servicio y toda la vida por Toclae Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!